Respiramos profundo, los días pasan frente a nuestros propios ojos Respiramos profundo, los días pasan frente a nuestros propios ojos Y el tiempo se escapo, en tus manos frías, el sol se escondió No valió el esfuerzo de hoy, si tu desempeño todo derrumbó Prefiero soñar despierto, que hacerlo realidad Prefiero soñar despierto, que hacerlo realidad Y el tiempo se escapo, en tus manos frías, el sol se escondió No valió el esfuerzo de hoy, si tu desempeño todo derrumbó Son tantos los kilómetros que recorrimos Son tantos los kilómetros que recorrimos Son tantos los kilómetros que recorrimos Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor y...